Cubanas, chaval, ma... ¡Vamos, locura de Hawái! ¿Qué está pasando? ¿Ves? Le ha dicho que reinicie a Router, tío, y asloquea el flingue. ¡Incredible! No, no, ya está, no me contesto el video, no sé, sí, sí, no. ¡Le va a dar! ¡No están dando, no están dando, no están dando! ¿SDF? ¿Sabes lo que me pasa? Que contigo no puedo jugar a gusto. Con él sí, porque un hombre. Contigo no. ¡Uy, uy, uy! ¡Díselo claro, díselo claro! Pero aquí es tío machísimo, ¿de dónde ha salido? ¡Diame, te llamo Fabia, eh! ¡Va, SDF, chaval! ¡SDF, SDF, SDF! ¡Va, dejad de hacer tonterías, tío! Que nos metan una parisa con mano, lo loco. ¡Ah, me tiran, hombre! ¡Pero si lo podemos arrebentar, hermano! ¡Se van a ir con el culo! ¡Valeosa, ¿no? ¡Sí, valeosa! ¡Ah, me hay! ¡Vale, ya! ¡Se van a ir con el culo, tú! ¡Que no van a querer los dos! ¡Escúchame, viste y me score el otro día! ¡Ah, te quiero ver que rellando! ¡Pues va a ser inversa! ¡Escúchame, pucha, me lleva el suegue, tú! ¡Vale, vale! ¡Que quiero 50! ¡Llevo una capucha de muro, el loco, tío! ¡Con 40, no conformo! ¿Sabes, eh? Parece que te va a atracar o algo. ¡Con 40, te la he jugado, eh! Sí, sí, que te sacas un guarden, bro. ¡Otro fie... ¡No pasa nada, no pasa nada! ¿Se han tocado delante de Cerver? ¡Tienen piñas! ¡Ah, me hay que piñas! ¡Se han tocado, se 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 han tocado, ¿eh? ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Pero qué es, sí! ¡Qué pasa! ¡Pero qué es, chico! ¡Vale, ha vuelto! ¡Ah, me hay! ¡Ah, me hay! ¡Qué he vuelto! ¡Están toques, están toques, están toques! ¡Están los dos tocados, eh! ¡Muy, qué mal side! ¡Me tiran piñas, cuidado! ¡Tocad dentro, tocad dentro, tocad dentro! ¡Tocad, muerto con piñas! ¡Acordaos de los segundos, eh! ¡Acordaos de los segundos! ¡Sí, sí, tranqui! ¡Yo hablo, de hecho! ¡Eh, reaparacen en coa, reaparacen en coa, y el de dentro ha tocado! ¡Muy tocado el de dentro! ¡Voy contigo, tiro piña a coa! ¡Son dos, son dos, siguientes, siguientes y así! ¡Acuadraos de los segundos! ¡Tiro trofe! ¡Raparezco mal, eh! ¡Cuidado! ¡Media, media! ¡Me está apuntando aquí! ¡Tiro a escarab, tiro a escarab! ¡Uh, raparezco muy lejos! ¡Buena kill, buena kill! ¡Aguantad, llevadlo aquí! ¡Trola, trola, trola, trola! ¡No, está a stone, está a stone! ¡Entra por la puerta, eh! ¡No, tío, ¿qué hago? ¡En la puerta, a la derecha, a la derecha! ¡Tiro bien a la derecha, tiro bien a la derecha! ¡Estás entrando de uno en uno, eh, David! ¡Medio, medio, uno, medio, uno! ¡Buena, muro! ¡Buena, voy a wallrun! ¡Tiro piña a la derecha! ¡Bueno, no, tiro, no, tiro! ¡Buena, tiro piña a medio, eh! ¡Tocado, muerto! ¡Tiro dando espalda! ¡Voy a la espalda! ¡Medio, medio, medio, medio! ¡Estoy mirando wall, estoy mirando wall, estoy mirando wall! ¡Espalda, espalda, espalda, uno, espalda, uno! ¡Y medio, otro, espalda y medio! ¡Yo tengo wallrun, yo tengo wallrun! ¡Mira tu espalda! ¡Pensad en el siguiente ya! ¡Pensad en el siguiente ya, eh! ¡Otro más, otro más! ¿Lo matas? ¡Está a la derecha, Cerver! ¡Buena, Cerver, hostia! ¡Siguiente, siguiente ya, siguiente ya! ¡Y sí, 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 me quedo! ¡Bueno, nada! ¿Han roto por cueva? ¿Han roto por cueva? ¿Sí, no? ¡Inténtalo, sí! ¡Tiro piña, tiro piña dentro! ¡Cuidado, van a venir escaleras algunos, eh! ¡Escaleras, escaleras, escaleras! ¡Muerto, muerto! ¡Sumo yo, sumo yo, sumo yo, sumo yo! ¡Escaleras otro, escaleras otro, escaleras otro! ¡Cuidado, escaleras! ¡Escaleras tocadas, 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 sube! ¡Tocada, tocada, tocada, limpia! ¡Tocada de la casa! ¡Muerto, muerto! ¡Otro más escaleras, suma más escaleras! ¡Esperate, espérate! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Tocado, tocado! ¡Son tres, son tres! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! No, sabía que me iba a matar el de detrás, Santi. ¡Me está dando la vuelta uno por la izquierda, no sé si me entiendes! ¡Otro! ¡Tocado una escalera, muy tocado! ¡Otro más, dentro! ¿Te lo haces? ¡Se ha tocado! ¡Buena! ¡Doy yo la vuelta! ¡Hace ruido por ahí! ¡Pusió a otro, pusió a otro! ¡No, otro más, otro más! ¿Dónde os aparecéis, dónde os aparecéis? ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Siguiente ya, señores! ¡Siguiente ya, señores! ¡Todo yo con el siguiente ya, eh! ¡Me dio, me dio, me dio! ¡Tocado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mala pollo! Este tenéis que cogerlo que es 100, ¿eh? ¡Espadla, espadla, espadla! ¡Espadla, espadla! ¡Yo también! Yo tengo medio, yo tengo medio. ¡Todo uno por medio! ¡Todo uno! ¡Fuera! 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 1,1,1,1. ¡Fuera! ¡Fuera! 3,3 SR Eso elinander Buena. Ya os paráis con escalera, mirad los cajas. Poner trofi, poner trofi, poner trofi. Ahí los tres dentro, eh. Os entro, os entro, os entro. Tocado en caja, los dos. Mata entre ellos, mata entre ellos. Tocado, tocao, tocao. Buena. Delante, delante, os entro, os entro. Muerto. Mírate cajas, aero. Tocado, tocado delante. Sorry, sorry. A la derecha, el doctor Cueva. No, parezco Cueva yo. Otro más, otro más. Tocaísimo, tocaísimo, limpio. Represen bien, represen ellos bien. Buena, lo borre en Cueva ellos. Mira, 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 Cueva. Sí, sí. Cuidado del Spawn, cuidado del Spawn, eh. Otro más. Tumbao, está tumbado, la puerta tumbao. Un toque, un toque. Siguiente, 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 siguiente. No, pero bien. Son cuatro tumbados. Siguiente, siguiente, siguiente. Para atrás, service. Vale. Ahí no me ha ido, te entra a medio, te entra a medio, te entra ya. No, buena, no, mala. Buena. Buena. Falta, 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 falta. Ah, que timing, te va, te va. Te va por arriba, eh. Te está haciendo wallrun. Ah, tocao, 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 tocao. Un bunny por medio. Han tirado fallo en medio, eh. Me ha tirado todo. Eh, tocado, tocado medio, tocado medio. Tocado, 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 tocado. Disputa, 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 disputa. No hagas challenge. Solo disputa, solo disputa. Tiro bien a la derecha, eh. Tira un coche, eh. Me han dejado de stun. Me han tirado, me han tirado del wallrun. No, no. Yo doy la vuelta. Es la yo y se salió uno. Espalda, 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 espalda. Por la puerta de atrás. Se mete por la puerta, eh. Bien, bien, bien disputado, chavales. Abajo a la derecha, abajo a la derecha. Está abajo a la derecha. Siguiente, yo voy siguiente, eh. Está caído. Ahí uno por medio ya, siguiente. Uno por medio ya, siguiente. Para ir a la siguiente posición. Para ir a la siguiente posición. Para ir a la sala de cueva, eh. Eh, yo estoy en cueva. Pero había uno siguiente, eh. Mucho, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. Cueva. Qué mal lo he hecho, tío. Qué mal lo he hecho. Cueva, Cueva, Cueva. No, ahí me maté desde Cueva. No aparezco en Cueva, aparezco en Cueva. Tiro escala, tiro escala, pal de Cueva. Entendido. Escala en el camino. Muerto, queda uno en el hardpoint. Tienes uno aguantando Cueva, eh. No, me voy a estar apuntando ya ahí, tú. Muerto, Cueva. No, no, si me estaba de espalda, tío. Va, decid lo que miráis, decid lo que miráis. Un toque, toque. Tocad, tocad Cueva, tocad Cueva. Con tres, 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 tres. Buena, Fonja, queda uno. Falta el último, el último. No le he dado, eh. No le he dado, eh. Yo he mirado a Cerver, estaba por la derecha, creo. Yo he mirado escaleras. Muerto, escaleras. Buena. Otro más escaleras, tocad. Tocad, tocad, tocad el back, tocad el back. Y el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Siguiente, 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 siguiente. Te he follado, hermano. Otro más. Estoy siguiente solo, eh. Yo miro esto, yo miro esto. Vete, vete, vete. Déjame mirar esta. No mete, no me dio. Tengo yo medio. Tengo yo medio. Tengo yo medio. Tengo yo medio. Guadran, 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 guadran. Me ha visto, hijo de puta. Dos, guadran, dos, guadran. Tocad, tocad, tocad. Otro medio tocado, otro medio tocado. ¿Cómo ha visto tan rápido? Hay que entrar, hay que entrar. Entra por ahí, hay ruido. Tocad o atención. Me ha tirado al fallo, me ha tirado al fallo. Tocad, tocad, tocad. Tocad al fallo medio, eh. Cuarto, medio, cuarto, medio. Acron vao por culo. Me hace malo. Me hace malo. Se tocó, se tocó. Te he jugado fatal. lo ha dicho el bicho vuelve yo lo ha avisado en que volvía que estaba hecho no hace falta que un tío mata 40